¡Hola amigos! Yo soy Janina y estás en mi canal Momentos Divertidos con Janina. Hoy les voy a mostrar más gogos y aquí están los acomonaditos que los tocaron en los otros videos. Este, vamos a ir abriendo y van a salir carcomonías como aquí ven. También te puede salir este. También te pueden, hay unos que no salen en las carcomonías ni aquí, pero también te pueden salir como en las tacitas. Bueno amigas, vamos a abrirlo. Mira, Pluto. Ahorita la pego. ¡Y es Pluto! Ya tenemos, tenemos tres carcomonías de Pluto, miren. Una, dos y tres. Primera vez que los toca igual que la carcomonía. Vamos a pegarla. Llevamos doce carcomonías, amiguitos. Vamos a ver si los tocan repetidos o no. Vamos a ver, vamos a ver. Son sorpresitas. ¡Otra vez Olaf! Miren, aquí está. Aquí. Y vamos a ver la calca. Y es... ¡Ah! Le corté sin querer aquí, pero no importa. Es este. Es este, según la calcomonía, y es este que lo tengo. Si le cortan sin querer a la calcomonía, no importa, ¿eh? Yo le corté por despistada. Pues sin querer le corté donde está la calca. Bueno, seguimos con el otro, amiguitos. ¡Miren! Aquí está. Tenemos dos calcomonías de ella. Y aquí está él. ¡Y la calcomonía! Segunda que lo sale igual que la calcomonía. Bueno, vamos a abrir el otro paquete, amiguitos. Vamos a ver qué sorpresa. Amiguitos, miren, la misma calcomonía ahora llevamos, uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a ver cuál tocó. ¡Vamos a ver cuál tocó! Y es este que está aquí, amiguitos. ¡Miren! No, es que aquí está muy bajito el color. Vamos a dejarlo. Y voy a ponerle la calca. Ya se me hizo un buen dibujo. ¡Ya llevamos quince, amiguitos! ¡Y miren la calcomonía de las tacitas! La dejo aquí. Y ya saben. ¡Y los tocó repetido! ¡Miren, amiguitos! ¡Ahí está! Acá la voy a poner. ¡Ah! Esta también la corté sin querer. Es que estoy muy despistada hoy. Miren, como este también te puede salir. También te salen los de las calcomonías. ¡Ah! A ver, mata, 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 mata. Amiguitos, este monstruo está muy raro, pero es de Pluto. Vamos a ver. Aquí está, amiguitos. Está muy raro, ¿verdad? 17 llevamos, amiguitos. Y con este vamos a llevar 18. Amiguitos. Amiguitos. Y los tocó repetido. Miren. Aquí está. Y la calca es... ¡Esta! Amiguitos. Ay, es que me, es que me revolví. Eran 18. Vamos a ver cuál es este, vamos a ver. Y... ¡Oh, miren! También te puede salir de este. Y, y... Los tocó repetido. Aquí están. Miren. Miren, amiguitos. ¡Tres Donalds! ¡Tres Donalds! Y ando tirando todo. Ahora déjenme levantar la tacita. Vamos a pegarla. Vamos a pegarla. ¡Ah! ¡Ay, miren, amiguitos! Ahora son 18. Y con este van a ser 19. 19, 19, 20. ¡Ah! 19 y... ¡Mimi! Y otra vez Donalds. Miren, hay... Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro Donalds. ¿Cuántos habías dicho que eran? 18. Ah, 18. Gracias, mamá. Cuando yo no... Cuando a mí se me olvida el número, me lo va a decir mi mamá, ¿eh? Fíjense. Listo. 18. Ahora con esta van a ser 17, ¿verdad? 19. 19. 19. ¿Está contando al revés? No se escupó. No se escupó. Vamos a... No le corté bien. Y la caja es casi igual que Pluto. Ahí tenemos. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro y cinco con esta. Y los tocó repetida. Ay, amiguitos. Los faltan tres paquetitos. No los van a poder ver... No los van a poder ver por atrás, pero voy a hacer un poquito estos para atrás. Y pueden ver los otros. ¿Cuántos llevamos? Con este 20. Ah, sí. Gracias, mami. Ay, ya lo iba a hablar al revés. Vamos a ver quién es. No le corté bien. Listo. ¿Listo? Ah, ya se le ve la caja. Ya se le ve. Y miren. Aquí hay otro. Calcomanía igual. Y otro bonito repetido. A ver, amiguitos. Déjenme los hago para atrás un poquito. Así. Para que quepan los otros porque así no van a caber. Veinti... Veintiuno. Veintiuno. Ahora son veintiuno. Ah, ya se me estaba olvidando de pegar la calca. Amiguitos. Ya está siguiendo la hoja. Miren. Y cuando tenga más, cuando ya acabe esta hoja, aquí atrás los voy a pegar. Aquí está el paquete. Aquí está el paquete. 20, veintiuno, veintiuno, veintidós. Ah, no, sí. Veintiuno. Ah, sí. Veintidós. Y último paquetito a mí. Sí, les... Ah, no, no, les metí un. Y repetida. Es que este y este ya se me quedaron platcando. Haciendo un plan malvado. Creo que sí va a alcanzar toda la niña. Tengo una idea, mi piso. Ah, ya entendí, amiguitos. ¿Cuántos? Tenemos dos alas, ¿verdad? Y aquí está otro. Hola. Miren. Y la calca... Aquí está mi. Ya vi que también te puede aparecer de este color. Ah. Ah. Amiguitos, tengo una idea. Mira, cuando les vayan a tomar la foto, mamá, les voy... Los que están repetidos los voy a poner juntitos para que se vean los repetidos. Y para que sepan quiénes, cuáles son los repetidos y cuáles no. Los que no son repetidos los vamos a poner juntos. Como mira, este no es repetido, pues lo podemos juntar con un como esta que no está repetida. Mira, o sea, así como este no me salió otro repetido, lo pongo con otro que no salió repetido. Como nada. Listo. Amiguitos, solo nos faltan cuatro calcomañas para llenar esta parte de la hoja. Amiguitos, espero que les haya gustado mucho este canal. Suscríbanse, denme muchos likes. Les mando muchos besos y espero que les haya gustado. Me voy porque mi mamá ya le va a tomar la foto. Adiós. 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 Adiós.